Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 9 de agosto. El régimen sandinista condenó al preso político y líder estudiantil Jason Salazar por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, reveló el periodista desterrado y desnacionalizado Miguel Mendoza. Fuentes del movimiento estudiantil 19 de abril al que pertenece Salazar también confirmaron a Confidencial la noticia. Según Mendoza, Salazar fue condenado el 8 de agosto en una audiencia a puertas cerradas celebrada en el Sistema Penitenciario Nacional en la cárcel conocida como La Modelo y no en un juzgado, como manda el Código Procesal Penal Nicaragüense. Mendoza indicó que Salazar ni siquiera tuvo el derecho a la debida defensa, ya que su abogado solo pudo acceder a la audiencia por una videollamada. Salazar fue secuestrado por la policía del régimen el 4 de abril de 2023 en medio de una ola de detenciones a ciudadanos considerados opositores al régimen sandinista. El régimen de Daniel Ortega anunció este miércoles que realizará el IX Censo Nacional de Población, el V Censo Nacional de Vivienda y el V Censo Nacional Agropecuario, los que declaró de interés nacional. El Ejecutivo indicó que los censos serán realizados por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE en 2024, siendo el primer censo de población y vivienda desde 2005. Ortega creó la Comisión Nacional de Censos, que promoverá la cooperación interinstitucional y la participación de los ciudadanos, coordinará el proceso, establecerá la fecha de levantamiento del censo y creará comités de apoyo, además se hará cargo de la logística. En Confidencial.digital, lea la noticia completa. El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación triplicó su presupuesto en los últimos cinco años, al pasar de 10 millones de Córdobas en 2018 a más de 35 millones en 2023. Este incremento coincide con su actuación en el cierre de al menos 11 universidades privadas en Nicaragua, de las 26 eliminadas entre 2021 y 2023. El 57% del presupuesto corresponde al pago de servicios personales, que incluye los salarios de su personal, se detalla en los libros del Presupuesto General de la República 2023. El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación y el Consejo Nacional de Universidades, CNU, conforman el brazo represor de la dictadura de Ortega y Murillo contra las universidades privadas, que además de la veintena canceladas, mantiene en suspenso a otras 13, que esperan concluir un proceso de evaluación para obtener su acreditación. La Dirección General de Emigración y Extranjería de Costa Rica suspendió la valoración de las solicitudes de categoría especial temporal, presentadas por solicitantes de refugio nicaragüenses, cubanos y venezolanos, que tienen pendiente la resolución de su caso de asilo. La pausa se da por una acción de inconstitucionalidad que fue interpuesta por un ciudadano ante la Sala Constitucional. El exsubdirector de Emigración y Extranjería de Costa Rica, Daguer Hernández, explicó que esta acción cuestiona la obligatoriedad de renunciar al refugio, porque podría ser una violación a los derechos humanos individuales de las personas que residen en Costa Rica. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo capturó entre enero y julio de 2023 a 26 colonos invasores de tierras indígenas en la región Autónoma del Caribe Norte, pero mantiene oculto a cuantos de estos ha juzgado o puesto en libertad, lo que mantiene en la impunidad los crímenes cometidos en los territorios indígenas. Un abogado especialista en derechos humanos de pueblos indígenas que prefirió el anonimato, dijo que el gobierno dijo que se iba a castigar a los detenidos, pero después no se supo nada de sus casos. Líderes indígenas denunciaron que dos dirigentes políticas movieron influencias para liberar a colonos capturados por su participación en masacres. Estas dirigentes son la diputada sandinista del Parlamento Centroamericano Élida Galeano Cornejo, conocida como Comandante Chaparra, y a la Coordinadora General del Gobierno Territorial Indígena Mayagna Saunías, Brenda Taylor Frank. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reporte completo sobre la impunidad de los crímenes contra comunidades indígenas. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.